En cualquier momento, la hoy procuradora renuncia. Y lo que me parece a mí, desde el olfato del comentarista, que está pasando en ese tuit que posteó, que colgó en Manuel Esqueda Guerrero, es que el legendario político dominicano que estaba en el PRD, no me queda claro si finalmente pasó al PRM, pero lo que sí sabemos es que coro con Miguel Vargas Maldonado no está haciendo. Hace meses se viene escuchando la versión de que Miriam Germán pudiera renunciar a la procuraduría por imperativos de salud. Muchos no han querido creer eso, pero es así. Eso es verdad. La han detenido para que no lo haga. Pero no quiero concentrarme en eso. Quiero que ustedes vean un tuit que colgó en Manuel Esqueda Guerrero, que me parece muy curioso y que está vinculado directamente con Miriam Germán y su permanencia en el Ministerio Público. Dice en Manuel Esqueda Guerrero, un colega me hizo una pregunta que me puso a pensar. ¿Cómo garantiza un presidente la persecución de la delincuencia si el órgano encargado de apoderar al tribunal no está bajo su mano? Muy, pero sumamente interesante lo que acaba de plantear en Manuel Esqueda Guerrero. Porque lo que está diciendo ahí es que si usted como presidente tiene la intención de que se persiga a la corrupción, lo más natural es que usted procure mantener a ese Ministerio Público no independiente, sino todo lo contrario, bajo su total manejo. Porque si usted tiene esa voluntad, pero lo deja independiente, eso no puede o no garantiza más bien que en efecto así sea. Y no es que esa lógica se aplique a lo que está ocurriendo hoy mismo. No va por ahí el asunto. No lo digo hoy mismo, no me refiero al programa, sino a lo que estamos viviendo. Señores, la razón por la cual Manuel Esqueda Guerrero colgó ese tuit en donde no existe amigo alguno, en donde básicamente lo que él está haciendo es usando la retórica para introducir una idea de debate ante la opinión pública. En Manuel Esqueda Guerrero, y aquí paso a explicar, era el otro gran candidato para ocupar el cargo de Procurador General de la República. ¿Era él o Miriam Germán? ¿Lo recuerdan? Que la gente decía, en Manuel Esqueda Guerrero tenía que ser o tiene que ser el Procurador. Y terminó siendo, señores, Miriam Germán, la Procuradora. Pero él, al igual que muchos bien informados en República Dominicana, saben que hay un imperativo de salud de cara a Miriam Germán. Y que debido a ese imperativo, en cualquier momento, la hoy procuradora renuncia. Y lo que me parece a mí, desde el olfato del comentarista, que está pasando en ese tuit que posteó, que colgó en Manuel Esqueda Guerrero, es que el legendario político dominicano que estaba en el PRD, no me queda claro si finalmente pasó al PRM, pero lo que sí sabemos es que coro con Miguel Vargas Maldonado no está haciendo. Lo que está procurando el doctor en Manuel Esqueda Guerrero con ese tuit es posicionarse como la figura top one para ser tomado en cuenta como procurador de la República. Eso es lo que hay a nuestro modo de ver las cosas. Detrás de ese tuit, de ese post tan críptico, un amigo me dijo algo que me puso a pensar. ¿Cómo? Lo voy a leer otra vez, señores. Oigan esto. ¿Cómo un colega o un colega me hizo una pregunta que me puso a pensar? ¿Cómo garantiza un presidente la persecución de la delincuencia si el órgano encargado de apoderar al tribunal no está bajo su mando? Esa es, señores, una cuestionante que con toda seguridad el presidente Luis Abinader ya leyó. Y hay que ver, esto no lo sabemos, si el impacto fue tal que él captó el mensaje. Que sepamos nosotros la relación entre Manuel Esqueda Guerrero y Luis Abinader es muy buena. Pero hay una figura y oigan dónde se le pudiera trancar el juego a Manuel Esqueda Guerrero en su pretensión de llegar a ser procurador de la República. Su relación con Miguel Vargas Maldonado no es muy buena. Siendo procurador en Manuel Esqueda Guerrero, él se vería muy, pero muy tentado a hacerle pasar un susto a Miguel Vargas Maldonado. Un susto a un nivel tal que pudiera ser que Miguel deje de ser el presidente del PRD. Y Luis Abinader no quiere eso. A Luis no le interesa que Miguel Vargas Maldonado deje de ser la figura más importante dentro del PRD. ¿Por qué razón? Porque si esa plaza queda vacante, entonces Guido Gómez Mazara y el doctor o el ingeniero Ramón Alburquerque pudieran emigrar entonces al PRD. Porque ya no está Miguel para hacerle frente. Y los que queden los van a recibir con los brazos abiertos porque tendrían la esperanza, la expectativa de que Guido Gómez Mazara y el ingeniero Alburquerque le vaciarían el PRM así como en el pasado vaciaron el PRD para llenar el PRM. Luis Abinader sabe eso. A él no le interesa por tal razón que le hagan absolutamente nada a Miguel Vargas Maldonado y él sabiendo la tensión que existe la coma o no la tensión que existe entre Miguel Vargas Maldonado y en Manuel Esqueda Guerrero se vería digamos no muy estimulado a nombrar a Don Emanuel a menos que ellos hablen de antemano y se pongan de acuerdo en ese tema. cosas que no sé cosas que desconozco no sé a qué nivel es la relación de ellos dos si existe tanta confianza como para que el presidente se permita sugerirle eso pero ese es el juego de la política señores. Así funcionan las cosas. Olvídense que muy difícilmente Miguel Vargas Maldonado pasa un susto en este país por lo que ya expliqué. Mientras tanto Miriam Germán no se sorprenda a usted cuando ponga su renuncia porque ya tenemos meses hablando de eso ahora lo que queda entonces es ver si en efecto Luis Abinader terminará colocando ahí a uno de los candidatos primigenios que en este caso era y sigue siendo el doctor Emanuel Esquea Guerrero. Los clasificados de impolíticamente correcto estoy conduciendo ahora mismo un Porsche Panamera 4S Quick Turbo año 2018 a un precio irresistible de oportunidad es un vehículo que ronda en el mercado de los 115 mil dólares pero este este Especimen en particular está a un precio mucho más accesible que eso que ya he dicho llámanos o escríbenos al número que ves en pantalla ahora mismo si quieres tener digamos la oportunidad ¿no? de entrarle un buen dominicano a un vehículo de este calibre al precio que se tiene en especial en los clasificados de impolíticamente correcto Porsche Panamera 4S año 2018 Quick Turbo todo en leather doble zoom roof seis cilindros por cierto este coche tiene un driving sencillamente se siente cómodo el contacto con digamos con la pista y tiene una panorámica una pantalla bastante bastante ancha ¿no? y muy el diseño es tremendo también señores este 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 coche este carro está repito por encima de los 115 mil dólares 115 mil dólares en un mercado local pero este en particular está a un precio de oportunidad año 2018 este es el Porsche Panamera 4S Quick Turbo andando en las calles de Santo Domingo con el color rojo por dentro tú también puedes digamos darle una corrida si estás interesado en adquirir este vehículo al precio de oportunidad que se tiene acá en los clasificados de impolíticamente correcto y de paso aprovecho para recordarles que ustedes también pueden poner en venta sus artículos a través de a través de los clasificados de impolíticamente correctos puede ser un vehículo puede ser una casa en fin no tienes que pagar por ello solo nos ponemos de acuerdo en cuanto a una mínima comisión de venta clasificados no sé impolíticamente correctos vamos ya rumbo a la oficina un paseo tremendo en este tipo de vehículos de lujo obviamente se siente una gran diferencia por así decirlo y no como el eslogan aquel del supermercado en cuestión Viaja Tours tiene para la familia dominicana en especial para las parejas de esposos un retiro en Punta Cana desde el 18 al 20 de noviembre con adivinen con qué incluido con disertaciones por ejemplo del pastor Carlos Peña en donde se incentivará a reforzar los lazos matrimoniales llama o escribe al número que ves en pantalla ahora mismo para que apartes tu cupo para perderte con tu media naranja en Punta Cana desde el 18 al 20 de noviembre gracias a Viaja Tours con el precio más competitivo del mercado estamos en Patreon es el canal más efectivo para que todo aquel que quiere que esto perdure en el tiempo nos apoye ahora mismo en la etiqueta que vas a ver encima de mi dedo haces clic y entras y ves el abanico de opciones para apoyarnos desde tan solo un dólar el equipo sigue creciendo comenzamos un editor y un servidor el día somos cuatro editores asistencia de producción productor director general community manager también todo gracias a que ustedes nos han prestado atención seguido sumando pero ahora podemos hacerlo un poco más rápido a través de Patreon entra y caramba cualquier aporte será bienvenido gracias de antemano también si no te has suscrito puedes hacerlo activa la campanita de notificaciones comparte comenta y que más se me queda comparte comenta y dale like a nuestros contenidos gracias de antemano la farmacia medicar GBC es la farmacia de los dominicanos porque está abierta de lunes a domingo los medicamentos están en 20% de descuento y tenemos un plan de expansión en toda República Dominicana para que puedas contar con nosotros en cada esquina farmacia medicar GBC es la farmacia de los dominicanos energía eléctrica al costo más competitivo del mercado para que tu vida cotidiana no se detenga una sola inversión una solución para toda tu existencia ser solar los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas ser solar llama o escribe al número que ves en pantalla y descubre como ellos hacen posible que tu te conectes con la energía más eficiente pura y limpia que es la energía del sol Abel Martínez le faltan gónadas y también por lo visto le falta un equipo de campaña claro el de él no será para nada tan malo como el de Francisco Domínguez Sorito con mi amigo Norberto a la cabeza el equipo de comunicación más malo que puede tener político alguno el de Francisco Domínguez Brito así de simple Abel le están jugando una porque ahora y esta yo yo me la sé porque conozco ese equipo me refiero al de Danilo Medina están con la narrativa con Julio Martínez Pozo a la cabeza de que Margarita está en un distante primer lugar una distancia que se ensancha y hace limitar o le pone freno más bien a la posibilidad que tiene Abel Martínez de empatar o sobrepasar pero parece ser que el mismo Abel no ha calculado no ha caído en cuenta que también se pretende crear la percepción de que es una amenaza tan diminuta tan insignificante que ni siquiera como alianza contaría y eso para hacia afuera instaurar la percepción de que la figura de Abel Martínez no es determinante lo cual en caso de que Abel se resigne o se deje imponer a Margarita ese sería su premio de consolación yo soy la figura en este partido gano ella pero hay que hablar conmigo Danilo Medina ni siquiera esa posibilidad quiere darle a Abel Martínez lo quiere pulverizar y el próximo paso ya está en marcha y ustedes lo están viendo lo están escuchando a través de artículos periodísticos en donde se habla del avasallante paso de Margarita Sedeño y en donde se habla y esta es la narrativa oficial que la candidatura de Abel Martínez está desinflando miren yo no sé si Abel Martínez siendo candidato presidencial llegue al Palacio Nacional ahora de lo que sí estoy seguro es que al partido de la liberación dominicana le conviene desterrar al danilato o lo que queda de él no es posible que a esta altura de juego en el año 2022 Danilo Medina esté fastidiando el proceso de evolución del PLD él hablaba de sangre nueva pero oigan ustedes cuál era la sangre nueva de Danilo Medina Gonzalo Castillo Gonzalo que puede ser un empresario excepcional Gonzalo que puede ser un gerente brillante pero como político nada que ver esa era la sangre nueva que quería Danilo Medina y por qué Danilo no permitió el paso orgánico endógeno de Francisco Domínguez Brito en el año 2019 cuando se hizo la consulta interna esa la encuesta que fue el candidato que en verdad ganó y salió entonces con el libreto de que Gonzalo Castillo fue el que obtuvo el mejor puntaje esa era la sangre nueva genuina del PLD en aquel entonces Francisco Domínguez Brito y ahora sigue teniendo una oportunidad a pesar de su muy malo y pésimo equipo de campaña o de comunicación política y también está Gonzalo Castillo no no corrijo también está Abel Martínez a veces el subconsciente nos traiciona Abel Martínez y Francisco Domínguez Brito sangre nueva genuina de ese partido pero no Danilo Medina y quien el diga y en este caso él quiere que sea de juradio Margarita Sedeño y Abel Martínez al ver uno como permite que se instaure y se difunda esa narrativa y no es que la censure no estamos de acuerdo con eso pero que le haga peso a la misma yo ojo yo no sé yo no sé si en verdad los números de Abel Martínez están decreciendo decreciendo se están hacia abajo ahora yo sí sé que esa narrativa es artificial es una narrativa que busca no sólo restarle peso frente a Margarita sino convertirlo en una figura insignificante ahora bien lo que vaya a pasar en el PLD promete ser interesante porque Danilo Medina está apostando una vez más a que se saldrá con la suya pero puede ser puede ser que la sorpresa de la que tanto he hablado venga de ese partido pero tenga que llevarse entonces a este señor Danilo Medina y que se haga lo que Abel hasta ahora no ha podido hacer arrancarle políticamente la cabeza